¿Cómo están amigos de FST Negocios? El día de hoy vamos a hablar una vez más sobre el programa de techo propio. Recuerda que ha subido el bono familiar. El bono familiar es ahora mucho mayor. El bono familiar es ahora más de 42 mil soles. Y en este video te voy a enseñar cómo puedes ganar este bono. Y es más, te voy a regalar asesorías sobre techo propio para que puedas ganar el bono. De forma gratuita. Pero como siempre, antes de continuar te invito a que te suscribas a nuestro canal. Solamente tienes que darle un clic al botón rojo que aparece debajo del video que estás viendo. Es gratis hacerlo. Dale un clic en suscribirse. Activa la campana en todas. Y con eso no te vas a perder ninguno de nuestros videos. Ahorita te voy a decir cómo puedes ganar la asesoría personalizada. La asesoría personalizada está muy sencilla. Te voy a decir los requisitos. Recuerda que el bono de techo propio es un regalo del estado que no se devuelve. Y muchas personas preguntan. Oye, ¿cómo gano? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que presentar los formularios? Es un proceso en realidad un poco de varios pasos. Pero yo te voy a regalar una asesoría gratis para que tú puedas hacerlo. Entonces, ya le había prometido a muchos de mis suscriptores que hoy día iba a hacer un sorteo. El cual lo voy a hacer en este momento. Pero también voy a hacer un sorteo el día viernes. Este viernes que viene. El día de hoy estamos 22 de noviembre. Y lo único que tienes que hacer para participar a este sorteo donde te voy a asesorar súper gratis. No te va a costar la asesoría. Te voy a mandar los formatos y todo. Es que simplemente le des suscribirse a nuestro nuevo canal de viajes. Nuestro nuevo canal de viajes en YouTube se llama VXV. Es un canal donde vamos a poner información sobre viajes, sobre experiencias, sobre diversos paseos en cualquier lugar del Perú, del planeta, en todos lados. Pues, ¿qué vas a hacer? Vas a darle un clic al botón suscribirse de VXV. Así como lo hago yo. Dale clic a la campana en todas. Y me vas a mandar la captura de pantalla de tu suscripción al teléfono, al WhatsApp que está apareciendo acá abajo. Automáticamente vas a entrar al sorteo. Te voy a devolver el número del sorteo. Hoy día voy a hacer un sorteo con las personas que me escribieron en los últimos días preguntando cómo es este tema de que puedo postular a techo propio. Pero primero te voy a decir los requisitos para que puedas ganar el bono de techo propio. Hay cuatro requisitos que tienes que cumplir para poder ganar este bono. Primero, no tener casa propia. Es decir, no tienes que tener ninguna propiedad a tu nombre. Si no tienes ninguna propiedad a tu nombre, puedes postular tranquilamente. Puedes ganar este bono. El bono es hasta el 31 de diciembre. Así que aprovecha el tiempo. No pierdas el tiempo. Tienes que hacerlo lo más pronto posible. Podrías tener un terreno que no está inscrito en registros públicos y sí podrías ganar. El segundo requisito es que mínimo tienen que ser dos familias por persona. No puede haber más personas. Mínimo dos familias por persona. Esto puede estar conformado por un jefe de familia y por cualquier persona dependiente. Un dependiente puede ser tu hijo, tu hija, tu esposo, tu hermano menor de 25 años. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá. Cualquier persona puede ser un dependiente en este caso. ¿Pueden ser más dependientes? Sí, podrían ser más dependientes. Si es que, por ejemplo, tienes tu esposa y tus hijos menores de 25 años. O también podrías ser dependiente una persona mayor de 25 años siempre y cuando tenga discapacidad. Esto es muy importante saberlo para que sepas tu grupo familiar cómo está compuesto. Pueden ser más de dos personas, sí, ¿no? Toda tu familia. De repente tienes tres hijos, cuatro hijos, más tu esposa o conviviente. Y es importante también saber que tus hermanos también podrían ser tus dependientes. Tus hermanos mayores, menores, perdón, menores de 25 años. Nietos también menores de 25 años. Solamente serían mayores de 25 años si es que tienen alguna discapacidad. Si es que tus abuelos están a tu cargo, también puedes postular. Si es que tus padres están a tu cargo, también puedes postular. Entonces son dos requisitos. Primero, no tener casa propia. Y luego tener un grupo familiar, por lo menos de dos personas. El tercer requisito es que nunca hayas recibido un apoyo de vivienda. Nunca hayas recibido apoyo de vivienda. Puedes haber recibido Yanapay, puedes haber recibido otro tipo de apoyo juntos, por ejemplo. Pero de vivienda nunca. Y vivienda, ¿cómo se sabe si tuviste ese apoyo o no? Si alguna vez tuvieron préstamo del banco de materiales. Si alguna vez de repente el fondo Mi Vivienda te dio algún tipo de apoyo. De esa manera. Y el requisito más importante. Que tu grupo familiar gane menos de 3.715 soles al mes. Eso es lo más importante que tienes que tener. Que ganes menos de 3.715 soles al mes. Entonces, esta parte también es muy importante. Porque los que ganan menos de 3.715 soles al mes. Pues automáticamente son eliminados. Entonces, hay una plataforma de consulta. Yo también ya hice un video al respecto. Sobre la plataforma de consulta. Pero acá me voy a centrar en cuáles son ahorita los montos. Los montos de este nuevo bono. Ahora el bono puede ser hasta 9 UITs. Que son 42.680 soles. Esto solamente para viviendas que cuesten hasta 68.000 soles. Así que es importante que lo sepas. También hay unos formatos que tienes que llenar. Este es uno de los formatos. Y justamente que los llenes yo te voy a enseñar a llenarlos. En la asesoría que ganes siempre y cuando participes del sorteo. Ya sabes que lo único que tienes que mandar es hacer. Mandarme esta captura de pantalla desde que te has suscrito a nuestro nuevo canal de viajes. Si mandas esa captura de pantalla al número de WhatsApp que está apareciendo acá abajo. Automáticamente entras al sorteo. Y finalmente también tienes que saber que hay otro formato. Que es un formato un poquito más extenso. Que también debes llenar para poder postular a este bono. Muy bien. Yo le había prometido a mis suscriptores que íbamos a sortear una asesoría. El día de ayer me han escrito 721 personas. Así que hoy voy a hacer este sorteo. Lo estoy haciendo directamente acá en la cámara. Para que ustedes no vean que es algo trucado. El número va desde el 1 hasta el 721. O sea, 721 suscriptores me escribieron. Yo a cada uno de ellos les di un número. Entonces vamos a generar ahorita el número ganador. Vamos a generar el número ganador. Y el número ganador es el 225. El 225. El número 225 por favor escríbame al WhatsApp que aparece debajo de la pantalla. Para poder regalarle su asesoría gratuita en el tema del techo propio. ¿Qué más tienes que saber respecto a techo propio? Pues simplemente que puedes postular hasta el 31 de diciembre de este año. También te estoy dejando en mi página web toda la información para que puedas saber los requisitos exactos, para que puedas ver los formularios, para que puedas ver toda la información que te estoy dejando hace mucho tiempo que hago este tipo de videos. Y he podido ayudar a mucha gente a ganar su bono de techo propio. Así que amigos, bueno, espero que les haya gustado este video. No te olvides de suscribirte al canal BXB. Suscríbete. Mándame la captura de pantalla de tu suscripción. Y con eso vas a participar del sorteo que haremos el viernes. El viernes hacemos un nuevo sorteo. Gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho. Chao y suerte.